Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos una vez sin más dilaciones, sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo, aunque hoy el video es de noticias 100%, rumores hace tiempo que no hay mucha cosa la verdad, pero noticias sí que hay algunas cuantas y bastante importantes, por ejemplo en el momento que se vivió en el día de hoy con la vuelta de Carl Anthony Towns jugando contra sus ex compañeros de Minnesota día especial, jornada especial, es pretemporada y todo, no es temporada regular pero no deja de ser obviamente muy sorprendente ver a Carl Anthony Towns con la camiseta de los Knicks todavía y jugando contra su ex equipo, ahí lo vemos abrazándose con Mike Conley, abrazándose con Goberto obviamente hay muy buena relación con todos ellos, después de lo que fue este gran traspaso muy inesperado al mismo tiempo, pero bueno, Carl Anthony Towns allí también con Anthony Edwards hermanos, ellos también se decían, la verdad que muy buena relación, hay muy buen ánimo entre todos y bueno, obviamente también del otro lado de Vincenzo, para el que hablaba, todas las luces se fueron con Carl Anthony Towns, pero claro, también de Vincenzo, Randle también andaba por ahí la verdad es que día importante para todos ellos por supuesto, allí de Vincenzo con Josh Hart también saludándolo un poquito, medio que a las risas por supuesto no jugó Randle en el día de hoy, no ha jugado Randle, todavía queda el debut de Randle justamente con el equipo de Minnesota Timberwolves por eso no estaba por ir a la vuelta, pero bueno, sí que jugó Carl Anthony Towns contra su ex equipo de Minnesota Timberwolves y jugó Di Vincenzo contra su ex equipo New York Knicks y hablando de Di Vincenzo, se vivió una situación especial en el partido en un momento le empiezan a gritar cosas desde el banco de suplentes de Knicks obviamente, medio en broma supongo, pero medio en serio quizás también a lo que Di Vincenzo les contesta, esto es lo que pasa cuando te dejan dirigir el espectáculo y la verdad que Di Vincenzo lo dice de una manera que no se estaba riendo mucho lo dijo bastante serio la verdad no sé si es algo interno, si es una broma o si realmente le estaban diciendo cosas y Di Vincenzo contestó fuerte porque justo había jugado un gran partido Di Vincenzo, por lo menos lo que va de partido hasta ahora venía jugando muy bien en el primer cuarto y parte del segundo pero bueno, no sé si es que quiere venganza, si es que quiere qué pero curioso también, la verdad que se dio esa situación que bueno, no es normal por supuesto por otra parte, hablando de pretemporada Joel Embiid no va a jugar más lo que queda de la pretemporada una lástima porque la verdad que nos hubiera gustado verlo de hecho, a ver, no va a jugar más, no, no jugó si mal no recuerdo, creo que no jugó la verdad es que, curioso, Joel Embiid estará fuera por la otra pretemporada según informó a los Sixers, los médicos lo evaluaron el jueves como parte del tratamiento de su rodilla izquierda está progresando bien, seguirá participando en su plan de tratamiento individual diseñado para respaldar mejor su salud y bienestar para la temporada 2024-2025 a ver, ya lo había dicho Embiid que su plan no era siquiera jugar en, o sea, temporada regular si lo que haga falta lo va a jugar pero el plan, el objetivo número 1, 2 y 3 es llegar bien a los playoffs el resto da todo igual entonces es normal no verlo obviamente en pretemporada porque bueno, pretemporada es forzar la marcha quizás para un jugador que ya sabemos lo que puede llegar a dar no hace falta que entre mucho en el ritmo de Embiid ya sabemos de lo que es capaz entonces bueno, prefieren tratarlo de esa manera dejarlo fuera y bueno, seguir con el tratamiento que le están haciendo vamos a ver si empieza la temporada uno sospecharía que sí, que la temporada regular la va a empezar con el equipo pero bueno, habrá que seguir de acerca a ver qué pasa con Embiid y cómo le va también a lo largo de la temporada cosa que será obviamente muy pero que muy importante para el desarrollo de la misma y para el futuro de los Final Fantasy 66 porque a ver obviamente que Final Fantasy tiene un equipazo, cierto pero para que a Final Fantasy le vaya muy bien a Embiid le va a tener que ir muy bien y para que a Embiid le vaya muy bien va a tener que estar sano esa es la cuestión así que habrá que seguir qué pasa con toda esta situación de aquí en más pero otra parte uno que afortunadamente está sano y que ayer además jugó muy bien fue Saklavín jugó muy bien en el día de ayer dice Saklavín bueno, las lesiones apestan obviamente y ocurren ocurren el año pasado jugué 20 y pico partidos con un pie roto ahora me siento bien me siento más que bien con los tiros fáciles sin tener que tocar el balón me gustan esos tiros sin estrés dice en este caso Saklavín hablando un poquito de su nueva de su nueva etapa en Chicago podemos llegar a decir del nuevo juego del nuevo equipo de Chicago a ver hay un equipo un poco distinto en Chicago del que era el año pasado y el anterior ustedes recordarán que el equipo de Chicago con Lonzo Ball en cancha funcionó muy bien cuando armaron ese equipo con Lonzo con DeRozan ese primer año funcionó bien el equipo en los primeros meses la verdad que lo hicieron de buena manera pintaban bien esos Chicago Bulls pero bueno después seleccionó a Lonzo y como que cambia un poco la ecuación ahora llegó Giddy Giddy es un jugador en ataque al menos medio parecido a Lonzo la verdad muy buen facilitador de juego muy buen pasador muy buen armadón entonces a partir de eso sí que es cierto que bueno Lavín puede tener un poquito menos de peso de cargar con la ofensiva a sus espaldas y puede tener algunos tiros por ahí sin tanto estrés y sin tocar tanto la pelota eso está bueno y está sano también sería ideal sería ideal obviamente para Saklavín y para Bulls también por supuesto que siga sano y que siga jugando como jugó ayer a ver si algún equipo dice bueno Saklavín es un buen jugador se acuerda a los equipos que Saklavín es un buen jugador y si está sano además porque a ver creo que todos convenimos que Saklavín es un bastante buen jugador por supuesto tiene un contrato feo pero es un muy buen jugador el problema son las lesiones si Saklavín puede estar sano de aquí a febrero jugar casi todos los partidos y jugar a un nivel medio decente es decir 23, 24, 25 puntos al partido la verdad que algún equipo en febrero le va a echar el ojo y se lo va a llevar estoy seguro no sé quién Warriors capaz Clippers podría llegar a ser algún otro no sé cuál pero algún equipo estoy seguro que va a ir por Saklavín porque la verdad que es un buen jugador y que esté en Chicago es medio desperdicio siempre y cuando esté sano por supuesto o siempre y cuando veremos cómo le va a los Bulls porque capaz que a los Bulls le va bien quién sabe o sea no hay que descartar tampoco esa opción de todos capaz que a los Bulls les va bien y la cosa cambia un poquito por otra parte volvemos un poquito al tema lesiones se lo vi a Steffen el día de hoy con una venda en su mano por allí tiene como algo para proteger el dedo que se ha lesionado el otro día jugó un ratito contra Sacramento creo que jugó 15 minutos algo por el estilo se ha lesionado no volvió al partido es por precaución obviamente pero bueno tiene ese vendaje en el dedo por allí y es como una especie de entablillado como bien dice por aquí así que bueno como precaución digamos para que el dedo esté quieto esté todo ahí en su lugar y que no se lesione más de la cuenta la situación a partir de eso bueno Steffen se va a perder algunos partidos no sé si va a volver a jugar en temporada en la pretemporada hoy Warriors por ejemplo juega contra el equipo de Detroit Pistons en pretemporada justamente hoy domingo y no va a jugar Steffen ya está confirmadísimo y no va a jugar tampoco Dreymon ya que estamos no juega Dreymon el día de hoy después Warriors juega de nuevo el miércoles si mal no recuerdo contra el Laker no va a jugar Steffen probablemente tampoco no sé si jugará la verdad probablemente lo corten para pretemporada y lo tengan ahí disponible para el principio de la temporada es lo más probable me imagino capaz que no capaz que nos sorprenden pero yo me sospecho un poquito que probablemente no vuelva Steffen a jugar en pretemporada cosa que quizás sea lo mejor porque no tiene ningún sentido arriesgar como el mismo caso de Envid o sea Steffen es un jugador recontraprobado no hace falta poner a Steffen en cancha ya sabemos que va a jugar ya sabemos además que va a ser titular tampoco hace falta probarlo mucho según el sistema lo que sea Steffen va a jugar y sabemos lo que es cuando está sano así que ningún inconveniente con eso tampoco el que sí va a jugar y sí es una gran 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 noticia es Andrew Wiggins Andrew Wiggins va a hacer su doble pretemporal el martes está confirmado lo confirmó el propio entrenador del equipo martes es el partido próximo de Warriors martes importante importantísimo realmente finalmente Wiggins después de tantos días y vueltas después de tanta situación de qué pasa con Wiggins de por qué no está por qué no está jugando nos habían dicho que sí después que no después que sí después que no bueno finalmente 100% oficial 100% confirmado Wiggins vuelve a jugar en el día martes creo que es contra Lakers el partido así que bueno vamos a poder ver a Wiggins a ver cómo está a ver cómo está de salud a ver cómo está físicamente y a ver lo que puede ser capaz en un equipo que bueno tiene una rotación larguísima obviamente siempre lo comentamos y Wiggins va a tener que ganarse al lugar de la rotación claramente que sí Kerr ya ha dicho en algunas oportunidades que él sigue viendo a Wiggins como el principal defensor perimetral del equipo y a partir de eso uno podría llegar a sospechar que a priori la idea de Kerr es ponerlo a Wiggins de titular entonces a partir de eso pero reitero con tanta competencia Wiggins se va a tener que ganar el puesto porque si Wiggins no está bien tenés a Kuminga que ha estado muy bien tenés a Mouses Mode que ha estado muy bien tenés a Body Heal que ha estado muy bien tenés a Melton que está muy bien o sea no hay lugar para todos así que Wiggins va a tener que estar al mejor nivel posible para quedarse con muchos minutos en la rotación del equipo de Warriors que reitero tiene un montón de jugadores que están peleando por minutos muy pero que muy importantes por otra parte hablando de lesiones también los Lakers también muy cautelosos estamos en ese momento la gente a veces se alarma un poco se asusta un poco pero están muy cautelosos los Lakers en este caso con Austin Reeves ha estado lidiando con un dolor de Tobillo entonces no quieren tocar nada no quieren que se arriesgue a nada o sea que se sane al 100% los Lakers también ya lo conocen Austin Reeves Austin Reeves va a titular sin duda alguna Lakers es un equipo que al mismo tiempo ya tiene algo de continuidad ya hay una cierta química el entrenador es nuevo cierto hay jugadas nuevas así también pero bueno D'Angelo Reeves Lebron Hachimura Davis sale de memoria de la eliminación entonces no hay problema tampoco o sea no es que necesita jugar todos los partidos pretemporada para generar esa química de Reeves no ya la tienen entonces Lakers no se quiere arriesgar a nada a que el Tobillo esté un poco peor lo que sea no nada Lakers quiere que en este caso Austin Reeves esté sano y al 100% para el primer partido de la temporada regular contra el equipo de Minnesota Timberwolves entonces no lo van a arriesgar probablemente no vaya a jugar el próximo martes tampoco Austin Reeves no sé si jugará el último partido pretemporada de la Lakers que es el viernes creo si yo mal no recuerdo pero al fin y al cabo está bastante bien o sea tranquilidad igualmente en ese sentido ya el último partido no lo jugó así que tranquilidad total y por otra parte estuvo hablando Jackson Heights respecto a la alineación quizás de la Lakers también y dice Jackson Heights que le encantaría ver más alineaciones de dos grandes con Anthony Davis es decir él y Anthony Davis sabe básicamente la alineación porque a ver no hay otro grande en la Lakers lo que está queriendo decir es que quiere jugar más básicamente porque el otro podría ser Christian Gould pero Christian Gould justo está lesionado y no sabemos bien del todo cuándo va a volver y otro grande lo que dice es grande el Lakers no tiene entonces básicamente está hablando de él de que le gustaría más jugar con Anthony Davis al lado cosa que bueno puede llegar a tener un poquito un poquito de sentido para él para el Lakers no lo sé no lo tengo tan claro la verdad una alineación con Heise y Davis junto sería raro la verdad sería como muy pesada para mi gusto poca movilidad probablemente poco tiro también en ataque defensivamente podría medio andar pero no sé si en ataque sería lo ideal pero bueno hay que ver cómo hace Reddick para armar la rotación también Reddick tiene sus armas tiene sus argumentos y seguramente querrá mostrar diversas situaciones distintas como para ver qué sale de todo eso querrá sacar conclusiones a ver cuál es la alineación que mejor funciona dicho esto conociendo un poquito a Reddick cómo piensa de haberlo visto en televisión y en los podcast y eso y lo que ha mostrado hasta ahora no tiene pinta que se vaya a hacer el plan de Reddick la verdad poner a Heise junto con Davis no tiene pinta que vaya a hacer ese Reddick creo que lo tiene bastante claro Davis pivot titular Heise el pivot suplente punto no sale mucho de la cuestión así que igualmente interesante la situación de allí Jackson Heise pidiendo pidiendo minutos junto a Anthony Davis en este caso por otra parte habló Jimmy Butler respecto a lo que va a ser la temporada obviamente que la temporada es importante para Jimmy Butler es una temporada bisagra dentro de lo que es su carrera porque termina contrato entonces a partir de que termina contrato tiene que jugar para ganarse un nuevo contrato básicamente pero dice Butler que no le interesa nada de eso dice solo estoy aquí para ganar con el hit nada de lo que hago ahora me va a permitir ganar más dinero dice Butler así que yo voy a tratar simplemente de de ganar el granillo es el plan es el objetivo obviamente que que el equipo de Miami ha estado cerca con un par de oportunidades pareciera haberse alejado pero el objetivo sigue siendo ese y Miami sigue siendo un equipo que uno se puede llegar a preocupar un poco al respecto porque la verdad de cuando llega a playoff vos decís bueno enfrentarte a Miami tampoco va a ser tan sencillo el año pasado había muchos lesionados y eso obviamente que le repercutió al equipo pero si están todos sanos si está Hero sano si está Butler sano con Spostra la cabeza con Adebayo que sabemos lo bueno que es con los buenos jugadores de rol que tienen como Rociel como Hacker la verdad que Miami siempre va a estar ahí medio molestando y quieren llegar al objetivo de salir campeón que básicamente se le ha se le ha escapado un par de ocasiones a Miami estos últimos años final contra Leicas la pierden final luego contra el equipo de Denver la pierden también finales de conferencia varias la verdad que se le ha escapado un poquito en este caso pero bueno ese es el objetivo número uno para Jimmy Matter a sus 35 años de edad que de una vez por todas gana el anillo el dinero es secundario ya ha ganado mucho dinero además seguramente va a ganar más este año todavía algunos años posteriores seguramente un poquito más va a ganar pero ahora el plan es ganar el anillo por otra parte importante Jerry West será inducido al salón de la fama por tercera vez esta vez relacionada con Warriors como dicen los de Golden State Warriors es cierto porque ya lo fue como jugador ya lo fue inducido al salón de la fama como jugador como entrenador también lo fue y ahora como ejecutivo cargo de versión entre Warriors entre 2011 y 2017 también a ver estuvo luego en Clippers que en Clippers bueno armó medio que el equipo ese con Kawhi con Paul Shaw es medio idea de Jerry West y anteriormente en Laikers también había estado recordarán ustedes aquel equipo con Kobe con Jack lo armó Jerry West básicamente también así que obviamente se lo merece completamente la verdad que es una leyenda Jerry West es una leyenda total o sea el logo de la NBA obviamente pero además su trayectoria ha sido increíble como jugador como entrenador como ejecutivo o sea estoy muy errado si digo que Jerry West es la persona más importante de la historia de la NBA porque creo que no hubo nadie que haya hecho todo así toda esa carrera que hizo es increíble o sea obviamente el mejor jugador de historia no lo es pero es casi que top 20 el mejor entrenador tampoco lo es pero era un buen entrenador y como ejecutivo es el uno o sea como ejecutivo es el mejor de todos pero lejos el tipo ganó el tripit con los Lakers o sea armó aquel equipo de Lakers y armó la dinastía de los goles de State Warriors es toda de él o sea armó las dos mejores dinastías de este siglo y las armó él es increíble pero el tipo es un crack en eso también para mí realmente si no es la figura más importante de la historia de la NBA está ahí o sea top 3 segurísimo top 2 no sé quién será el uno para ustedes pero para mí la trayectoria total de de Jerry West ligada al basquetbol es alucinante la verdad todo lo que ha hecho es completamente alucinante y bueno lo recordemos siempre siendo el logo también de la NBA por supuestísimo pero aparte hablando del logo de la NBA que aquí justamente lo tenemos ¿por qué lo tenemos? porque hay novedades importantes respecto a la expansión algo que mucha gente está esperando con ansias la expansión que haya un equipo en Las Vegas pero especialmente que haya un equipo en Seattle eso es lo que mucha gente quiere porque le da mucha nostalgia no tener un equipo en Seattle ¿por qué no? hay que tener un equipo en Seattle bueno dice ESPN que la NBA tiene como objetivo la temporada 27-28 para que los equipos de expansión comiencen a jugar eso es lo que dice en este caso ESPN es decir estamos empezando ahora la otra semana arranca la temporada 24-25 después será la 25-26 después la 26-27 y después la 27-28 es decir en tres temporadas ahí al final de la tercera vamos a tener la expansión de la liga será interesantísimo esto será interesantísimo esto seguramente dice ESPN o que ese es el objetivo capaz que se adelanta un añito más podría llegar a pasar o capaz que se atrasa es bastante más probable pero por ahí van a andar la cosa según comentan desde ESPN más o menos ese año es el plan es el plan y obviamente los objetivos son esos y el objetivo es que haya un equipo en Seattle y que haya un equipo en Las Vegas Las Vegas porque hay mucho dinero obviamente un mercado gigantesco y el equipo puede costar muchísimo y en este caso Seattle porque es un equipo histórico que también puede costar bastante la NBA está esperando según se rumora esto esto es medio esto es medio no diría que humo pero es medio lo que se dice por debajo digamos la NBA está esperando que se venda Boston Celtics ustedes saben que los Celtics están en venta y acaban de salir campeón deben estar carísimos ahora mismo con Jalen con Tatum con Porzing con Jujolia con el equipazo que tiene Boston la NBA está esperando a ver en cuánto se vende en cuánto se vende Boston Celtics para empezar la puja justamente porque si Boston Celtics se vende no sé 6 mil millones de dólares o algo así bueno los equipos seguramente que la NBA ponga en el mercado van a costar algo parecido entonces la NBA quiere que se vea en cuánto andan los equipos como para dar el pasito a venderle porque claro ese dinero después se reparte entre la NBA y es entre los dueños básicamente entonces quieren sacar el mejor reddito posible entonces están esperando un poquito eso veremos en qué termina todo esto pero noten 27-28 más o menos tenemos expansión de la NBA y en el día de hoy tenemos unos cuantos partidos algunos ya han pasado seguramente a la hora que ustedes están viendo este video o quizás todos han pasado a la hora que ustedes están viendo este video el equipo de Pelican ya jugó hace un rato contra Miami están jugando al momento que estoy grabando esto el equipo de Minnesota contra los Knicks y los Blazers contra Sacramento en un ratito juega Toronto contra el equipo Boston Celtics y a ultimísima hora juegan los Phoenix Suns contra Denver Nuggets lindo partido ese y Detroit Pistons contra el equipo de Golden State Warriors como comentábamos a continuación Warriors sin Steph y sin Draymond Green así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima Chau